si amigos tengan todos buenas tardes hoy es un día muy nublado y tenemos mucho calor de todas maneras este quiero agradecerles por suscribirse al canal de toro de salvador y a la misma vez mostrarles mi tristeza mis lamentos y saludos hasta allá en el carolina donde han visto mi estrés mi cansancio y es verdad ando bien aguitado a que les voy a mentir aguitado y triste porque les he venido diciendo y no quiero hablar de esto pero tengo que hacerlo porque estas son las circunstancias de la vida les he venido diciendo que el fmln es más monstruo que arena los dos son monstruos pero en esta situación es más monstruo el fmln más malo más malvado más criminal más despiadado por qué al darle la oportunidad a china todos sabemos que china no es popular que solamente es la palabra popular pero todos sabemos que china es comunista ya mira el vídeo d de marcelo felicidades marcelo así se hacen los análisis aunque por ahí vamos pero ahí yo sé que vas aprendiendo ya poco a poco le vas haciendo mejor no como el toro de salvador que es malcriado mal hablado pero trato de decir la verdad en mi análisis por ahí una señora torpe voy a llamar la torpe porque me está pidiendo que yo le diga que es filosofía política la política es lo más estúpido que puede haber en el mundo porque lo que debería de ver es son humanos unidos seres humanos que nos amemos que nos queremos y todo el que ejerce política sabe que es estúpido como lo es el cara de nueva 2 en esta ocasión quiero hablar y centrarme qué es lo que va a suceder con el salvador el salvador al entregarle a china todo ese poder absoluto y cuando yo escucho la palabra intervención estamos hablando mila militarización de muchas formas puede ser una militarización de un pueblo unido militantes del amor pero en esta ocasión no estamos hablando de militantes del amor marcelo dice que china ha venido a los eeuu que está en la casa blanca muy bien no hay problema ha venido como quiera pero aquí está el problema china es traidor china no es amigo ni de los eeuu de nadie en el mundo china es un país que ha vivido radicando en este mundo por milenios por algo han vivido milenios y han sobrevivido y por algo tiene la muralla china construida hace miles de años pero no vamos a hablar de ese asunto vamos a hablar qué es lo que le sucederá a el salvador y cuál fue el plan por qué el cara de nueva 2 y el medardo el perro mal nacido ese han llevado este plan el plan no es simplemente de obtener dinero para una candidatura o para lo que sea el plan es más allá de lo esperado el plan no es claro es oscuro sino que el plan es de que el fmln sabe que no va a tener participación política en las elecciones presidenciales él sabe que ya se va que ya no va a volver que nunca más va a existir él sabe que arena también pero los dos son hermanos pues nunca ha sido de partidos contrarios pues bien esto es lo que va a suceder china ha hecho estragos en todas partes del mundo incluso acá en los eeuu china es como un comején que se mete dentro de un árbol que no lo ves pero que ahí está es como una epidemia china en los eeuu se metió y logró una potencia económica enviando productos falsos chuecos o como le quieran llamar cosas que no son reales que no sirven para siempre que son juguetes china nos ha endeudado con billones de dólares que se están pagando y que posiblemente si no le andan listos acá en los eeuu que estarán nuestros niños endeudados por el resto de sus vidas sus niños los hijos de sus niños y sus para para nietos de unas cuatro o cinco generaciones y este es el error que ha cometido el cara de nuevo china si tú te fijas bien cada cuchara cada plato cada olla cada cosa que tú tienes para cocinar tiene hecho en china el libre comercio verdad e incluso el calzón que se pone la mujer del cara de nuégado y todas las mujeres dicen made in china incluso mis calzoncillos dicen made in china si china decide recoger todos sus artículos expandidos en todo el mundo nos quedamos ya está sin ropa estos son los errores que cometen presidentes huecos que no saben gobernar como lo es el del salvador no se dan cuenta que china es un comejín es un germen si ya le dieron la oportunidad gane o no gane si ya les dio dinero china también te presta 100 dólares y te quita mil así como lo escuchan si china decide mañana ir a el salvador hacer una incursión militar lleva sus jumbos su jet o cualquier cosa y llevas un ejército ahí y lo pone ahí en el salvador dice de aquí nadie me mueve este es territorio mío dice es my este es my property no va a haber quien ningún salvadoreño que lo pueda sacar porque lo primero que va a hacer lo que hizo rusia allá en en ucrania antes de entrar a siria lo va a invadir va a terminar hasta con el último soldado del salvador el último policía el que se le oponga lo va a barrer incluso hasta los civiles perecerían y creo que si esto lo hace china inmediatamente a partir de hoy que el cara de nuégado y la cúpula del fml n hizo esta ridiculez y esta estupidez ha puesto todo el salvador en el limbo en el peligro de extensión de todos los salvadoreños y por supuesto eso va a suceder si a rusia no le importó ucrania que en menos de una semana lo invadió y pasando como san juan por su casa china tiene sus planes china lo primero que haría sería llevar sus compañías mineras y sacar todo el material que hay abajo del suelo salvadoreño muchos creen que no hay pero si hay nadie va a poder detenerlo pobres de mis viejitos por la mentalidad de cerebro de gallina de un excremento puesto como presidente salvador carl sánchez serén muchos de los salvadoreños hoy en día viven y comen se acuestan y duermen sin saber lo que les viene mañana porque china puede venir ya venir de camino con su primer flota y poner su base militar de ahí nadie lo mueve esto es lo que cara de nuevado hizo con su cúpula y también otra que si esto que ha analizado yo no se va también le está dejando problemas a resolver al próximo presidente en el 2019 esperamos 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 que nadie bukele sea el presidente pero aún así le va a dejar cada vez problemas no fáciles de resolver porque si no lograra resolver nadie bukele los problemas que la cúpula le está armando desde hoy es posible que terminarán ustedes ahí en el salvadore incluso yo siendo esclavos de china si en los años 80 la guerra no la ganaron para darse la rusia rusia la perdió todos lo sabemos menos los ciegos que pelearon engañados defendiendo el fmln a quien los ha olvidado porque no le importan ahora en charola de plata el perro si se le puede llamar así medardo gonzález vendió gratis a el salvador mire que fácil estos son los análisis y en cuanto a los chinos que hayan venido acá no les crean en el año 1940 japón se decía que era amigo de los estados unidos y atacó hawai destruyendo al transbordador arizona usted cree que los chinos son amigos totalmente equivocados china no quiere ningún libre comercio con el salvador china es un país que busca para presidentes débiles país gente que piensa poco para apoderarse de ellos el salvador hoy fue su víctima al menos que haya algún país que quiera defenderlo aunque lo dudo porque no hay personas en el salvador pensantes aunque haya sean abogados profesores no lo son porque la gente se ha ido por el fanatismo conozco mucha gente torpe que sin saber lo que cargan se ponen una camisa del fmln sin saber quién es el fmln el fmln es es un género demoniaco candidato del infierno que le abre la puerta del infierno a muchos que lo siguen es triste y lamentable saber que china ya puede cerrar todas las cuentas bancarias de todos los salvadoreños en el salvador y cerrar todos los bancos y agarrar todo lo que él quiera estirar su mano y adueñarse de todo el territorio salvadoreño sólo por el cerebro de uno cerebro de gallina el plan no es financiarse para las elecciones todos sabemos que el fmln no es querido ni fue querido ni nadie lo querrá es el fmln el que esta vez les ha mostrado quién es él y se los estoy diciendo cada vez más van a irse dando cuenta quién es el monstruo del fmln muchos no les gusta que yo hable en contra del fmln pero quién se las hizo ahorita caramba el fmln no fue el otro monstruo el otro monstruo ya se las hizo ahora éste se las está volviendo a hacer y les está mostrando que él es el verdadero monstruo amigos joven salvadoreño ya no despiertes vuelve a roncar te lo digo porque estos tipos no podrán pagar ese dinero china vendrá y vienen momentos difíciles para ustedes ahí en el salvador no son muy gratos no quiero estar en sus pantalones y no quiero vivir allí para sufrir con ustedes denle las gracias a la cúpula de arena y al fmln todo lo han hecho para hacerle la vida amarga al flaco al más querido al más consentido Nayib Bukele ojalá que Nayib Bukele pueda resolver estos problemas pidámosle al eterno dios que Nayib Bukele tenga toda la sabiduría para resolver este problema y sé que muchos por fanatismo dicen no al imperialismo gente sin cerebro que no sabe ni lo que habla les garantizo que si mañana llega a China y empieza a hacer una excursión militar una invasión en el salvador van a llorar como niñas pidiéndole ayuda a los estados unidos seguro estoy que lo harán van a llorar como mamitas van a llenar van a la van a avalar como vacas en desierto porque no van a querer a china encima entonces van a decir por favor estados unidos ayúdanos se les va a olvidar que ahora andan diciendo no a los estados unidos yo amo a los estados unidos I love United States of America from the battle of my heart y no quiero yo al China en el salvador pero es lo que ustedes buscaron eso es lo que tendrán hermanos salvadoreños comparte mis videos si te interesan de otra forma no lo hagas el FMLN y arena les van a hacer la vida imposible antes del 3 y el 4 de febrero el camino no es fácil que Dios los bendiga que Dios los guarde y Dios los proteja hasta la próxima